Mónginga, every day, mónginga, salen de la ley Siento el ritmo del cuerpo tocándome El perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar Soy feliz, puedo gritar Salen de la ley, every day, everybody When you know you say, every day, everybody Salen de la ley, every day, everybody Salen de la ley, salen de la ley Salen de la ley, every day, everybody When you know you say, every day, everybody Salen de la ley, every day, everybody Salen de la ley, salen de la ley Tú déjame amarte, déjame amarte toda la vida Nunca no dudes que estoy para ti nada más Mi tipo bonito pone grito, ven papito, ven acá Siempre contigo siento que vivo en un amor real Sal-le-le-le-le, everyday, everybody When you know it, say, everyday, everybody Sal-le-le-le-le, everyday, everybody Sal-le-le-le-le, sal-le-le-le-le When you make me feel so special I dreamin', I dreamin', I dreamin' Sal-le-le-le-le-le, everyday, everybody When you know it, say, everyday, everybody Sal-le-le-le-le, everyday, everybody Sal-le-le-le-le, sal-le-le-le-le